Esto es el día de la marmota, ¿vale? El día de la marmota, el hombre se acuesta y se levanta al día siguiente y es el mismo día, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Cuando tú estudias se puede explicar una cosa distinta cada día. Aquí es siempre lo mismo, tengo que explicar lo mismo todos los días, porque como no se estudia, ¿tú te lo has estudiado? ¿Me puedes explicar lo que es la proporcionalidad? ¿Cuándo tú te explicas? ¿Cómo tienes algo? No, dices si te lo has estudiado, ¿te lo has estudiado o no te lo has estudiado? ¿Tú coges en tu casa conscientemente y has dicho me voy a estudiar esto y me lo voy a aprender de memoria? No, no, tú tampoco, tampoco, tampoco. Totalmente absurdo, o sea, es un sistema caduco. Explicas las cosas siete veces, lo malo es que estáis acostumbrados y no... Eso se llama indefensión aprendida. ¿Vale? O sea, como veis que os lo van a explicar 700 veces, pues da igual, ¿para qué me lo voy a estudiar si mañana os lo van a explicar otra vez? Y lo que se me quede, se me quedó. Y eso es el sistema en el que estáis. No aprendéis por vosotros mismos. Os quitan todas las herramientas. La inteligencia se desarrolla enfrentándose a problemas distintos cada día, ¿no? Que me expliquen lo mismo. Esto es una y otra vez, una y otra vez. Pero... Es complicado que lo entendáis. Quiero decir que... Lo van a explicar siete veces y lo que se os quede en el examen. Os van a probar igualmente. A ver, cinco os lo van a poner. Si no, este año, el siguiente. Y va a sacar la gente para adelante. En fin, es lo que hay. Proporcionalidad directa. Es el tercer día que lo explico esta semana, ¿eh, Ari? El tercer día. Tampoco sabes decirme muy bien lo que es. O digo... Para... No, que estudiar. No sé. Para mí era absolutamente normal. Atender en clase. Y no llegué a mi casa para estudiármelo. Sino que yo ya de clase salía aprendido. Si yo no necesitaba llegar a mi casa y estudiármelo. No eran superpoderes. Era atención. Yo prestaba atención y quería aprender. Entonces se me quedaba. No es que se me quedara. Es que quería aprenderlo. Entonces lo cogía y me lo metía en la cabeza. Aquí una pasividad. Bueno, me da igual. Me lo he explicado otra vez. Ya algún día lo aprenderé. No lo voy a aprender. Así, ¿no? Proporcionalidad directa. Tengo dos magnitudes. A más de una magnitud. Más de otra magnitud. Ejemplo. A más... Entradas para el cine. Más euros tengo que gastar. A más perros. Más pienso tengo que darle. A más... A más... No sé. Más horas. Más notas hay. Entonces vimos que había una tabla de proporcionalidad que relacionaba. Por ejemplo. Los perros. Con los kilos de pienso que tenía que echar. Pienso. Luego existo. Y tengo un perro. Le tengo que echar. Cuatro kilos. Y tengo dos perros. Tengo tres perros. Y así sucesivamente. En una tabla bastante fácil de rellenar. Los ejercicios que os sacaron. Pues había una tabla. Donde os daban. Para introducir los problemas. Os daban algo así. Y aquí tengo yo que ser. Entradas. Euro. Y os dan. Uno de los valores. Y hay que rellenar el resto de valores. ¿Cómo se rellena? Pues dividiendo. Si tres entradas cuesta 18 euros. Solo tengo que hacer una división. Y ver que una entrada cuesta 6 euros. Y si una entrada cuesta 6 euros. Puedo ir rellenando el resto. ¿Lo habéis copiado? Todo esto lo estoy haciendo para que lo copiéis. No, no. No lo hago. No, ustedes no. ¿Cómo se ruiz? Ya lo he visto. Por los signos. Ya me ha puesto. Ya me ha puesto. Entonces te lo voy a dar para que lo corrija. A ver. Tengo aquí los tres. De todas formas yo lo iba a corregir. Pero si lo corregís vosotros. ¿Cuál es de cada quien? De todas formas yo lo voy a corregir ahora. Y voy a hacer alguno más. Para mandar un más. ¿Lo puedo hacer mañana? No, ahora, ahora. Lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la vais a matar? Un ser vivo. Un ser vivo. Tiene derecho a vivir. ¿Ya la habéis copiado, no? Sí. ¿Tú vas a ser médico? ¿Tú vas a ser médico? ¿Tú vas a ser médico? Un ser médico en tu vida. ¿Vale? Si quieres ser médico. Apunta a estudiar en serio. Hace falta un montón de esfuerzo y de dedicación para ser médico. Y tu camino ahora mismo no es el correcto. Tienes que cambiar y estudiar todos los días. Acostumbrarte. Y si lo hace será, vamos. Serás médico. Si no, no. ¿Ya? Entonces vimos dos o tres problemas. Que eran como este. Si. Cinco gatos. Comen. Quince. Quilos de pienso. ¿Qué pasa? Que se ponen muy gordos. ¿Cuántos kilos compraré? Si recojo tres gatos más. Cinco gatos. Quince kilos. Tres gatos no. Lo he puesto para que la cagara y de esa manera precisamente. Todo el mundo la caga igual. Ocho gatos. Doctora. No, yo no voy a ser doctora. No, lo has dicho antes. No, pero no. Ya se te ha quedado. No me gusta. En todo caso, veterinario. Bueno, también tienes que estudiar mucho. Pero mucho, mucho. Pero no tanto es más para doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Es que estudiar... Da igual si doctora, veterinaria o lo que sea, tienes que estudiar un montón. Pero yo voy a ser doctora, veterinaria. ¿Me digo al que hay estudiante? No, eso es verdad. Pues ya pude... Tranquilar. Hace falta un 12 para entrar en Córdoba, ¿vale? En selectividad. La nota máxima es 14. Tienes que sacar un 12. Hay dos tipos de personas. Los que a eso les da miedo y no lo hacen. Y las otras son las que lo ven como un reto. No, no, yo lo voy a hacer. Y lo consiguen. La mayoría lo consiguen. Algunos no lo consiguen. Pero aunque no lo consiguen, consiguen un montón de cosas. De miedo. Pero tienes que empezar esta tarde. ¿Ya? Hombre, ¿cómo vas a dejar? ¿Pu mañana? No, pero ya cuando estudie más. ¿Cuándo estudie? ¿Cuándo vas a estudiar más? ¿Está tarde? No, que sí, que estudié esto, pero no voy a empezar ya. ¿Nadie te prohíbe cogerte un libro de animal y ponerte a leerlo esta tarde? ¿Nadie te lo prohíbe? Pero tengo que estudiar. Ya, ya. Sí, sí. Mañana yo me lo mate. ¿De qué tema? De este. ¿Y la inversa la habéis dado, no? No sé, yo ya parté al instituto. Te voy a explicar la inversa. ¿Ahí vas? ¿Y qué es la inversa? ¿La proporcionalidad inversa? ¿No sabes lo que es o qué? Sí, claro. Dímelo. ¿5 gramos sería 15 kilómetros? No, 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 no. ¿Entonces no sé qué? Bueno. ¿Cómo estás? ¿Te voy a explicar la directa nada más? Chicle. Chicle. Pero hay dos tipos de... Jodita y yo, yo. ¿Solo hay dos tipos de... De proporcionalidad, sí. A tu nivel, sí. Entonces, ayer os di problemas de esto. ¿Alguien lo ha hecho? A mí no me interesa, sí. A mí no. Y así. ¿Ya eso, no? ¿Sí? ¿Entonces qué hago yo explicando esto? Os voy a sacar más ejercicio. Vale. Venga. ¿Tú te has cerrado o no? La operación que tienes que hacer, lo más importante. Tienes que hacer... Este por este, partido este. ¿Y siempre es igual? Siempre. La directa, la inversa distinta.